El número de esta semana son las 18 EPS que tienen medidas de vigilancia porque no han mejorado la atención a sus pacientes y que podrían sumarse a las EPS ya intervenidas y liquidadas. El dato lo entregó el presidente de la Comisión Séptima, senador Fabián Castillo, de Cambio Radical.